Mis queridos amigos, una vez más con ustedes, soy el padre Antonio Rivero. ¿Se acuerda que estábamos explicando, comentando, la encíclica del Papa sobre la caridad, Dios es amor? ¿Saben ustedes cuándo escribió esa carta el Papa? La escribió, ni más ni menos, que el 25 de diciembre, solemnidad del nacimiento del Señor, del año 2005. ¿En qué fecha tan hermosa nos regaló el Papa esta primera encíclica? En el día del nacimiento del Señor, que es la caridad encarnada de Dios. Y ahora vamos a explicar, comentar con ustedes, la segunda encíclica sobre la esperanza. Salvados por la esperanza. Esta segunda encíclica la escribió el Papa, también en Roma, el 30 de noviembre del año 2007, por tanto hace unos meses. 30 de noviembre del 2007. También te invito a leerla. La esperanza. Como buen profesor que ha sido Ratzinger, toda su vida ha sido profesor, un intelectual. Qué curioso, como ha sabido el Papa Benedicto, ha sabido conjugar sabiduría y al mismo tiempo sencillez. Sabiduría y al mismo tiempo humildad, que es muy difícil conseguir esto, ¿eh? Solo Dios puede darnos saber conjugar estas dos cosas, ser sabio y al mismo tiempo humilde. Pues bien, este Papa, que toda su vida ha sido profesor, siempre en sus escritos, en sus encíclicas, en sus alocuciones, va dejando preguntas durante todo el tiempo en que habla, en que escribe. Porque un buen profesor pone preguntas, problemas que él va solucionando. ¿Qué problemas están detrás de esta segunda encíclica? Igual que los problemas que había detrás de la primera encíclica sobre el amor era, ¿y qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿De qué amor hablamos? ¿Dios es amor? ¿Qué significa? ¿Dios es amor? ¿Cómo la iglesia ejercita esa caridad de Dios? Eran las cuestiones, problemas, de la primera encíclica. Veamos ahora cuáles son los problemas de esta segunda encíclica titulada Salvados por la esperanza. Los problemas que hay detrás podríamos resumirlos en estos. ¿Qué es la esperanza? ¿De qué esperanza hablamos? ¿De qué esperanza habla el Papa que justifica a la afirmación de que por ella, por la esperanza, fuimos, somos salvados? Que es una cita de San Pablo en Romanos 8, 24. Esperanza gracias a la cual somos salvados. ¿De qué esperanza hablamos? Porque todos esperamos. El niño espera ser adulto, ¿no es cierto? O adolescente. El adolescente espera ser joven. El joven espera ser grande. Todos tenemos esperanzas. Esperanza de irnos bien en la vida. De sacar adelante mi trabajo, mi profesión, mi carrera. Esperamos. Esperamos. Estamos llenos de esperanza. El hombre es un ser de esperanzas. Cuando hablamos de esperanza teologal, ¿de qué esperanza hablamos? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2.090. Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. La esperanza. Bien resumido aquí en el Catecismo. La esperanza. ¿Fe y esperanza son sinónimos? Otra pregunta que el Papa Ratzinger cuestiona en su encíclica. ¿Esperanza en quién? ¿Esperanza en qué? ¿Esperanza de qué? ¿Dónde pones, dónde ponen muchos hoy su esperanza en la ciencia, en el progreso? ¿Dónde ponen hoy algunos su esperanza en los descubrimientos, en la razón, en la libertad? ¿Dónde ponen hoy muchos su esperanza? Estamos, como les dije, comentando la primera encílica sobre el amor, estamos tratando de cimentar nuestro edificio espiritual sobre sólidos, macizos, resistentes cimientos. La fe, la esperanza y la caridad. Para que nuestra casa, nuestro edificio resista los vientos, las tormentas, los cataclismos, los huracanes. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué tenemos que cimentar nuestra vida? ¿Sobre gustos, caprichos, mi yo, mi libertad, mi saber, el placer? ¿Sobre qué debemos cimentar nuestra vida? O, con la otra imagen, ¿te acuerdas del árbol? ¿Qué raíces tiene tu árbol, cristiano católico? ¿Qué raíces? Tú sabes que lo más importante de un árbol no son las hojas, ni las ramas, ni el tronco. El árbol depende de sus raíces. Cuanto más profundas sean sus raíces, más firmes sean sus raíces, mejor alimentadas. Ese árbol crecerá fuerte, firme. Dará un verdor en sus hojas y frutos suculentos. Nosotros queremos dar frutos, y frutos para la vida eterna. Tenemos que tener cimientos, por una parte, imagen de la casa, o raíces fuertes y profundas, imagen del árbol. Bueno, pues, vamos a poner una segunda raíz, la esperanza. Vamos a poner un buen cimiento, la esperanza. ¿Cuáles son las ideas que el Papa baraja en esta hermosísima encíclica que también nos sorprendió? ¿Y cuál crees tú que va a ser la tercera encíclica? Si la primera fue sobre el amor, la segunda sobre la esperanza, ¿cuál crees que va a ser la tercera? Pues por la fe, la fe. El Papa, en esta encíclica, nos dice que nadie puede vivir sin esperanza. La esperanza nos da ganas de vivir, nos proyecta hacia el futuro. Nadie, no hay nadie que viva sin esperanza, nadie. Pero, ¿de qué esperanza estamos hablando? Una vez más. Y aquí nos ofrece un texto maravilloso el Papa, un ejemplo de una santa ya africana llamada Josefina Baquita, canonizada por el Papa Juan Pablo II. Nació, Josefina Baquita, aproximadamente en 1869. Ni ella misma sabía la fecha exacta. En Sudán, África. Cuando tenía nueve años, esta Josefina fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida cinco veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello, le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882, siglo XIX, fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Calisto Leñani, que ante el avance de los madistas volvió a Italia. Aquí, después de los terribles dueños de los que había sido propiedad hasta aquel momento, Baquita, hoy Santa Josefina Baquita, llegó a conocer un dueño totalmente diferente que llamó Parón en el dialecto veneciano que ahora había aprendido. ¿Quién era ese dueño? El Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento, sólo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban y la golpeaban, o, en el mejor de los casos, la consideraban una esclava útil. Él, ahora, por el contrario, oía decir que había un patrón por encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este Señor también la conocía a ella, que la había creado también a ella, más aún que la quería. Miren qué hermoso. Este Dios, cuando tú tienes ya la experiencia de que Dios te ama, que te crea, que te ha creado, que tú eres eso, criatura de Él, hijo, hija de Él, entonces tu vida cambia. Como cambió la vida de Baquita, de Josefina Baquita. También ella era amada, y precisamente por el Patrón Supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada, y era esperada. Incluso más, este dueño, Dios, había afrontado personalmente el destino de ser maltratado, y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. En este momento, tuvo esperanza. Aquí está el punto. ¿Dónde comienza nuestra esperanza? ¿Cuándo comienza nuestra esperanza? En el momento en que tú descubras que Dios es tu amo, tu dueño, tu señor, tu patrón. Ahí inicia la verdadera esperanza. Dios me ama. Dios me ha creado. Dios me espera. Dios ha muerto por mí. En este momento tuvo Baquita esperanza. No sólo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Aquí está el punto. Entre pequeña esperanza y gran esperanza. Y esta es la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada. Suceda lo que suceda. Este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, como hasta ahora, sino hija libre de Dios. Con este ejemplo de Josefina Baquita, africana, con este ejemplo el Papa inicia esta segunda encíclica sobre la esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿De qué esperanza hablamos? ¿De la pequeña esperanza? ¿De la gran esperanza? No podemos vivir sin esperanza. Tú que me escuchas, vamos a hacer una aplicación para tu vida. ¿Tú tienes esperanza? ¿Pequeña o la gran esperanza? Pequeñas esperanzas son, bueno, espero sanar algún día. Espero que mi esposo me trate bien. Espero que mi hijo salga de la droga. o si eres un joven, espero sacar bien mis estudios y esta carrera. Espero ser un médico, un profesional de altura. Ay, espero encontrar mi princesa de ojos azules. Ay, espero mi príncipe azul. Esa es la esperanza pequeña. Ay, espero conseguir un buen trabajo, que me remunere. Espero, espero. Ay, espero que en la parroquia me den algún puesto importante. Espero. Pequeñas esperanzas. ¿Te bastan estas pequeñas esperanzas? ¿Te satisfacen estas pequeñas esperanzas? ¿Te llenan de felicidad estas pequeñas esperanzas? Entonces, ya no mirarás para la gran esperanza que es Dios y la vida eterna. Aquí está el punto del que habla el Papa. ¿En qué ponemos los humanos, hombres y mujeres, nuestra esperanza? ¿En pequeñas esperanzas? ¿Humanas, terrenas, mortales? ¿O tenemos puesta nuestra mirada en la gran esperanza que es Cristo y en Cristo la vida eterna? El cielo, la salvación. Ahora entenderás por qué es esta encíclica titulada Salvados por la esperanza, la esperanza en Cristo. Una segunda idea de este Papa es esta. La gran esperanza, la gran esperanza, no la pequeña, es Dios en Cristo. Esta gran esperanza apunta a la vida eterna, apunta a la vida eterna. Y aquí el Papa con esa picardía, esa intuición maravillosa de un hombre, ya con experiencia, 80 años, un hombre que ha vivido, que está cerca de la eternidad. Pregunta, pero el hombre de hoy, ¿realmente quiere la vida eterna? ¿Piensa en la vida eterna? Y dice el Papa, no, 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 no todos piensan y quieren la vida eterna. Piensan que la vida eterna es un eterno aburrimiento. mirando cara a cara a Dios, qué aburrido será el cielo. Como aquel, ¿no? Oye, ya era viejete, 70 años, vio ahí un autobús que decía este autobús conduce a la vida eterna. Y el chofer del autobús, al ver al viejete ahí, que estaba caminando, viejete, súbete al autobús para llevarte la vida eterna, viejete de 70 años, no, no, muchas gracias, todavía no, eh, todavía no. Quería vivir, estrujar un poco más la vida, el placer de la vida. Son muy pocos los que quieren la vida eterna, porque no saben lo que hay allí, lo que allí les espera, todo un Dios, el amor de Dios, el abrazo de Dios, la satisfacción completa que aquí en la tierra no pudimos obtener. Queremos vivir eternamente la vida eterna. Esta grande esperanza, no pequeña, esta grande esperanza, Dios en Cristo que nos da la vida eterna, esta grande esperanza, dice el Papa, como buen profesor, no es sólo informativa, ah, qué bien, me informaron en catequesis que tengo que tener esperanza en Dios que me va a conceder la vida eterna, los bienes futuros, que decía el catecismo, desde mi tiempo, no sólo es informativa, esta esperanza grande en Cristo que me da la vida eterna, tiene que ser además de informativa performativa, qué palabrota, casi, performativa, sí señor, me tiene que transformar mente, corazón, sentimientos, afectividad, tiene que performarme, tiene que meterse dentro, impregnar mi vida, esta gran verdad, que no es una idea, la idea de la esperanza en Cristo de la vida eterna, no, es una verdad, esta verdad la tenemos que asimilar, y asimilándome tiene que transformar, igual que tu alimento, cuando tú tomas un alimento, se transforma en ti, igual, esta gran verdad de la esperanza grande, en Cristo que me concede la vida eterna, no sólo es informativa, sino performativa, me tiene que transformar, mi mente en qué piensa, placeres, lujos, comodidad, saber, libertad, nada de límites, anchas castilla, viva la pepa, en qué mi mente está pensando de ordinario, mi mente está así agarrada a la eternidad, piensa en la eternidad, cuántas veces al día, a ver, pregúntate, tú que me estás escuchando, no te me vayas, cuántas veces al día piensas en la eternidad, padre, que es eso, que no sabes que es la eternidad, es tu destino, a dónde te diriges o a dónde deberías dirigirte, en qué piensas de ordinario, párate tres o cuatro veces al día, párate y pregunta, en qué estoy pensando, te vas a sorprender, cuántas veces pensamos en nosotros mismos, en cómo conseguir X, Y y Z, cuando no, pues cosas pecaminosas, en qué pensamos, en qué pensamos, realmente tu mente está transformada por esta grande esperanza que es Dios y la vida eterna, tu corazón ya está transformado por esta grande esperanza, que ama tu corazón, cosas humanas, intrascendentes, pasajeras, oh, qué pobre corazón tienes, pero si tu corazón está bien agrapado a Dios, está bien agrapado a la vida eterna, qué corazón tan limpio, tan noble tienes, ¿por qué? porque tu corazón está ennoblecido con esta esperanza grande de la vida eterna en Cristo, por eso esta grande esperanza dice el Papa no es sólo informativa, sino performativa, transformadora, tu voluntad realmente está también cogida, impregnada de esta grande esperanza y esa voluntad hace el bien, busca el bien, se complace en el bien, ¿por qué? porque está dirigida hacia la vida eterna, pero cuando tu voluntad solamente es atraída por los bienes y esperanzas pequeñas, mundanas y terrestres, pues dime, esa esperanza grande todavía no te ha transformado en tu voluntad, en tu corazón, en tu mente, qué intuición tan bella y tan profunda, bella y profunda al mismo tiempo. El Papa recuerda ahí algo que nunca debemos olvidar, cuando tus papás y tus padrinos te llevaron a la iglesia para el día del bautismo, ¿te acuerdas? No, que te vas a acordar si eras pequeñajo, hombre, no te puedes acordar, eras un pequeñajo que lo único que decías es bubu, papá, pero ya de grande tú sabrás cuál es la pregunta que hace el sacerdote a los papás y padrinos, ¿te acuerdas? Yo como he bautizado tantos, me encantaba hacerles esta pregunta que es la iglesia quien hace esta pregunta a los padres y padrinos, ¿qué pedís para Jorjito? Cuando te llevaban a ti ahí en brazos para el bautismo, ¿qué pedís a la iglesia para Jorjito, para Antoñito, para Susanita, para Carmencita? ¿Qué pedís? Tus padres, tus padrinos respondían, pedimos para nuestro hijo Jorjito la fe, la fe. Y el sacerdote volvía a preguntar, ¿y qué es la fe? La vida eterna. Ahí está resumido lo que es la esperanza. Desde el día del bautismo tienes que grabarte que estás hecho para esa grande esperanza, la vida eterna, donde está Dios. La grande esperanza. Los hombres hoy piensan en la vida eterna. ¿Quieren la vida? ¿Luchan por la vida eterna? Pocos, pocos. están tan metidos en el mundo, en la masa del mundo, en los negocios del mundo, están tan absortos en las cacerolas del mundo que pocos piensan en la grande esperanza de la vida eterna. ¿Qué pedís a la santa iglesia para Cuquita, Martita? La vida eterna. La vida eterna, la fe. Esto deberíamos grabárnoslo. La grande esperanza, la pequeña esperanza. Tu vida, ¿dónde está? Bien clavada en las pequeñas esperanzas terrenales, pasajeras, humanas, o está enclavada, firme, en la grande esperanza de Cristo y en la vida eterna. Una tercera idea del Papa en esta encíclica. También se hace la pregunta. Esta esperanza de la que hablamos, esta grande esperanza, ese conquistar la vida eterna y Dios, que es la dicha de las dichas, ¿esta esperanza, digo, es individualista? ¿Es individualista cada quien, mi propia esperanza, mi propia salvación? Yo lo que quiero es salvarme, 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 salvarme. Y los demás, que los parta un rayo. Y los demás, que se pudran. Dice el Papa, esta esperanza de la que hablamos, profunda, la grande esperanza, es muy individual. Y él cita a los padres que se iban al desierto, escondían en el desierto, solitos, y que se alimentaban de troncos de árboles. ¿Por qué huían? ¿Porque querían salvarse? Dice el Papa, bueno, alguno que otro, por lo mejor, sí. ¿Es individualista? No, 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 no es huida. No es huida de la responsabilidad de las tareas, de mis tareas de aquí. No porque yo piense en la eternidad cada día. No porque yo anhele la eternidad. Ya por eso voy a decir, bueno, como quiero la eternidad, me cruzo de brazos y ya no trabajo. No, tienes que trabajar para conquistar la eternidad. Tienes que ser honesto para conquistar la eternidad. Tienes que ser hombre justo porque así conquistas la eternidad. Tienes que ser fiel a tu matrimonio porque así conquistas la eternidad. Por tanto, este anhelar, la esperanza grande de la vida eterna, no te exime de tus trabajos, de tus responsabilidades, aquí en la tierra. Esta tierra es el trampolín para llegar a la eternidad. Pero ya ni tienes alas, ya ni quieres dar ese salto de trampolín porque te da vértigo. Y ahí estás metido como las gallinas picoteando. ¿Has visto a una gallina volar? ¿Qué va? Ahí está la gallina picoteando en sus propios, disculpen, excrementos. Y no sale. O el marrano, el cochino, el cerdo. Ahí pisoteando sus propias, etcétera. ¿Para qué seguir? ¿Has visto a un cerdo mirando hacia la eternidad? No. No pasa de eso. ¿Y la gallina? ¿Qué saltitos da? Saltito ahí. Nunca vuelan. Por tanto, sí, ten siempre fija la estrella polar de la eternidad y que te atraiga, te imante y te dé fuerza, sentido a tu quehacer diario aquí humano con tus deberes personales, estudiantiles, familiares, profesionales. Pero no te quedes aquí en la esperanza pequeña sino mira la grande esperanza, la conquista en Cristo de la vida eterna. Una cuarta idea está o no está interesante y profunda porque este Papa es bien interesante y bien inteligente. Y como hoy la crisis de hoy no es crisis de fe sino crisis de razón pues el Papa le gusta razonar con nosotros, le gusta pensar porque hoy no quiere el hombre pensar. Es inteligentísimo el Papa. Tienes que conocerlo. La crisis de hoy es además de crisis de fe crisis de la razón y el Papa aquí razona con cada uno de nosotros. Bueno, pues este cuarto punto de la encídica el Papa dice y hoy en el mundo moderno ¿dónde se ha puesto la esperanza? en el mundo moderno hoy ¿dónde se ha puesto la esperanza? Esa esperanza de la que hablamos o de la que realmente merece la pena. Y el Papa se remonta a la Revolución Francesa primero. ¿En qué año fue la Revolución Francesa? ¿Te acuerdas? Sí, 1789 por tanto siglo XVIII en Francia con aquel lema famoso Igualdad fraternidad libertad la Revolución Francesa puso toda su esperanza justo en el dominio de la razón de la libertad y Dios fuera y ahí vino la famosa ilustración repasen la historia la ilustración los grandes ilustrados Montesquieu Diderot D'Alembert Rousseau la fe fuera ya no cuenta que se quede en la sacristía porque la razón es la diosa y esta es mi esperanza la razón la libertad ¿y a dónde condujo la Revolución Francesa me puedes decir? ¿a qué condujo? a la silla eléctrica a la guillotina la silla eléctrica es mucho más actual ¿eh? a la guillotina ¿cuántas cabezas pasaron por la guillotina ¿qué pasó? la grande esperanza y la fe y Dios fuera son postulados de mentes enfermas y débiles que necesitan ese consuelito pero los grandes hombres no necesitamos ni fe ni Dios ni verdades ni revelación ni nada y se quiso establecer el reino de Dios dicen pero ya no ese reino de Dios cimentado en esa fe sobrenatural revelada sino fe en la razón la fe racional pero amigo tú lo sabes la fe la fe nuestra es un don de Dios que después impregna nuestras razones ¿verdad? pero es un don de Dios que recibimos en el día del bautismo segundo dice el Papa hoy en el mundo moderno el marxismo quiso también poner toda su esperanza en el cambio 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 revolución para establecer un nuevo mundo un nuevo orden hoy se diría un nuevo orden mundial querían el cambio total no podemos seguir así hay muchos dictadores muchos burgueses dice el marxismo con marx a la cabeza ¿cómo sabe este papa? ¿cómo sabe todo esto? y para lograr este objetivo cambio total fuera la clase dominante la burguesía fuera a matarla lucha de clases para lograr ese cambio y así obtener la esperanza de un mundo mejor y para eso fuera la clase dominante mediante la socialización de los medios de producción y así obtener el comunismo común unión estableciendo la nueva jerusalén sí hombre que marx conocía la biblia quería establecer la nueva jerusalén instaurando lo que se llama la dictadura del proletariado como nos resume este papa díganme ¿qué dejó el marxismo? ¿te acuerdas lo que dejó el marxismo en esa Alemania oriental en esa Rusia a ver recorre las cortinas ¿qué dejó donde se instauró el comunismo? miseria miseria subdesarrollo destrucción desoladora ¿qué pasó? ¿no que se quería un nuevo orden mundial? ¿no que se quería una revolución para mejorar? ¿la esperanza de la lucha de clases? qué grande error qué grande error el de marx nos dice el papa qué grande error el error de marx no consiste sólo en no haber ideado los ordenamientos necesarios para el nuevo mundo en este en efecto ya no habría necesidad de ellos que no diga nada de eso es una consecuencia lógica de su planteamiento su error está más al fondo escuchen marx ha olvidado que el hombre es siempre hombre ha olvidado al hombre y ha olvidado su libertad ha olvidado que la libertad es siempre libertad incluso para el mal marx creyó que una vez solucionada la economía todo quedaría solucionado su verdadero error es el materialismo en efecto el hombre no es sólo el producto de condiciones económicas y no es posible curarlo sólo desde fuera creando condiciones económicas favorables que bien el error de marx es olvidarse que el hombre tiene una dimensión espiritual y no sólo material y que el hombre necesita a dios que su esperanza tiene que estar puesta en dios basada en dios y en la palabra de dios esta es la grande esperanza no podemos cortar al hombre su dimensión espiritual no podemos cercenar del hombre su alma el hombre no es sólo un cuerpo alimentar es un alma que es libre que piensa y que ama y que está llamada a la eternidad de dios que grande error el de marx que podemos esperar dice el papa también echando una mirada a este mundo a este tiempo moderno habló el papa de la evolución francesa del marxismo también el papa habla ahí del progreso cuántos hoy ponen su esperanza en el progreso y ahí cita a teodoro adorno progreso pero que es el progreso dime que es el progreso un progreso solo económico sin progreso ético es una amenaza vean ahora toda la amenaza que hay para el hombre con toda la ingeniería y la manipulación genética ese progreso en la ingeniería en la manipulación genética no todo progreso científico necesariamente es progreso ético y cuando no hay progreso ético todo progreso científico al final es una amenaza contra el mismo hombre y contra el mismo mundo ahí lo estamos viendo fíjate cómo está el mundo ya están pretendiendo manipular y están naciendo ya niños en probeta madres en alquiler clonados y eso es progreso eso es progreso pisoteando los derechos del hombre eso está conforme a la ley de dios dónde está la esperanza en el progreso pues con las células de los niños abortados se consigue medicinas pomadas que quitan cáncer qué gran progreso a matar a esos bebés y abortar para de ahí sacar esas pomadas que van a evitar el cáncer en muchas personas que tienen la piel cancerosa y eso es progreso ético y el papa en una quinta idea nos hace la fisonomía la verdadera fisonomía de la esperanza y en pocas palabras resumido la esperanza la gran esperanza se llama jesucristo jesucristo y en él somos salvados ahora entenderemos por qué se titula la encírica espé salvi salvados por la esperanza sólo cristo nos salva sólo cristo es el salvador y una última idea lugares para aprender esta esperanza esta grande esperanza no la pequeña esperanza terrena no la pequeña esperanza que es efímera pasajera la grande esperanza en cristo de la vida eterna la salvación y el papa saca tres lugares donde podemos aprender esta esperanza esta grande esperanza a ver si tú estás aprendiendo esta esperanza todos los días primero en la oración es ahí donde dios se te revela en ese día a día que tú tomas la biblia el evangelio lo lees lo meditas ahí estás aprendiendo y ejercitando y sobre todo fomentando esa grande esperanza en la oración dios sale sale al paso de tu esperanza sale al paso de tus necesidades de tus anhelos dios en la oración se hace consuelo así que te invito a rezar todos los días porque en la oración dios escucha tu grito y tú escuchas su voz todos los días no pases un solo día sin mínimo 15 minutos de meditación con la biblia en tus manos también un segundo lugar para aprender la esperanza curioso en el actuar en ese actuar de cada día hoy lo llamaríamos en nuestro trabajo de cada día tú que eres profesional tú que eres ama de casa tú que eres profesor maestra tú que eres monja tú que eres sacerdote tú que eres estudiante donde puedes ejercitar tu esperanza tu grande esperanza de la vida eterna en tu trabajo de cada día es decir no seas un topo ahí que no ves la trascendencia de tu trabajo trabaja para la eternidad trabaja para la eternidad no trabajes solo para conseguir dinero no trabajes para conseguir éxito para sacar una carrera trabaja en orden a la eternidad ojalá que puedas decir cuando a ti te pregunten oye ¿por qué trabajas? una primera respuesta es esta trabajo pues para ganarme dinero y sacar adelante mi familia muy bien yo no te digo que esté mal eso pero no puedes cifrar tu vida en esta esperanza humana efímera porque tarde o temprano perderás a tu familia se morirán tus hijos tu esposa entonces se morirá también tu esperanza no tú cuando alguien te pregunte ¿para qué trabajas? ¿para qué estudias? tú dite para conseguir la vida eterna para conseguir la vida eterna el gozo de estar con Dios disfrutar con Dios no olvides eso en tu actuar diario trabajar para la vida eterna y entonces ahora sí ¿con qué ilusión trabajarás? ¿con qué honestidad? ¿con qué justicia? ¿con qué amor? ¿con qué alegría? ¿con qué entusiasmo? ¿ya no irás al trabajo con esa cara de sargento mal pagado? ¿ya no llegarás tarde a tu trabajo? total ¿qué más da? mis amos no están ¿ya no te llevarás cosas en tu trabajo? hoy te llevas una hojita al día siguiente un bolígrafo al día siguiente un cartucho de impresora total yo trabajo en esta empresa oye eso no es honesto ¿estás trabajando para la eternidad? ¿estás trabajando para la eternidad? ¿te estás olvidando la eternidad en tu vida? en tu actuar tú que estás casado tienes una familia formar una familia en tu actuar diario mira la eternidad forma una familia para que gane la eternidad de Dios esa es tu grande esperanza que tus hijos lleguen al cielo por eso cuando uno estudiaba el catecismo en mi tiempo ¿para qué se casan? para tener hijos y llevarlos al cielo ¡qué bien! ¡qué bien! aprendíamos antes con nuestros abuelos y hoy hoy que aprenden en catequesis que aprenden en tu actuar de cada día en tu trabajo ahí tienes que aprender esa grande esperanza tercero primero en la oración segundo en tu actuar o trabajo tercero tienes que aprender esa es grande esperanza en el sufrimiento de cada día ¿verdad que sufrimos? ya sea en el cuerpo enfermedades ya sea en el alma pues desprecios calumnias murmuraciones infidelidades mi esposo me dejó son sufrimientos fuertes me echaron de un trabajo no me consideran son sufrimientos son sufrimientos dolores fuertes ahí tienes que aprender la esperanza como esta santa vaquita san josefina ella en medio de su dolor por esos amos que tenía que le golpeaban en medio de su dolor aprendió en medio de ese dolor encontró al verdadero amo que era Dios y su esperanza brotó entonces soy conocida y amada por Dios y me espera y me ama y está sentado a la derecha de Dios Padre en medio de tu sufrimiento ese cáncer que te come tienes ya los días contados ánimo es una ocasión es escuela para que aprendas esa grande esperanza de llegar a Dios acepta tu cáncer ofrece tu cáncer abandónate a Dios eso es la grande esperanza tu vida no se acaba con el cáncer tu vida tiene una trascendencia esta llamada la eternidad de Dios en medio de tu sufrimiento aprende a mirar la eternidad la gran esperanza y cuarto que impresionante el cuarto lugar para aprender la grande esperanza es pensar en el día del juicio pensar en el día del juicio oye cuando fue la última vez que pensaste en el juicio de Dios ay no Padre yo no quiero pensar en esas cosas que nunca piensas en que vas a morir y que tienes que estar cara a cara con Dios que le vas a decir amigo ya tienes preparado el discursito que vas a decirle a Dios podrás mirar a Dios cara a cara o tus ojos rápido mirarán hacia la tierra porque no puedes ni mirar a Dios cara a cara con que cara te vas a presentar a Dios en el día del juicio cuando tan llenas tus manos de infidelidades de adulterios de mentiras de envidias de porquería ay amigo no vas a saber ni dónde meterte te vas a esconder y ahí no ahí es pura luz y ahí te va a dar Dios una luz grande como rayos X pum y se va a salir todo lo que tú hiciste todo al claro también esos pensamientos más profundos que nadie conocía ahí sale todo en el día del juicio pensar en ese día es una escuela para aprender la grande esperanza gracias santo padre benedicto por darnos esta hermosa encíclica sobre la esperanza nosotros que nos estábamos ya acostumbrando a nuestras pequeñas esperancitas y vivíamos ahí sin la grande esperanza bien tranquilitos sin grande trascendencia gracias santo padre y termina esta encíclica pues en quién va a terminar invocando a María María la estrella de la esperanza María la estrella de la esperanza no rezamos eso en la salve Dios te salve reina y madre de misericordia vida y dulzura y esperanza nuestra termina el Papa mirando a María ella nos enseña a esperar pero no a esperar en la pequeña esperanza sino en la grande esperanza de la vida eterna donde está ella gozando de Dios y de su Hijo así que amigos esta es la segunda encíclica que quería comentarles sencillamente con ustedes ¿qué les ha parecido? ¿les ha gustado? bueno ahora mi invitación es a que lean estas dos encíclicas y que vivan radiantes en la esperanza felices en la esperanza porque sólo seremos salvados por la esperanza en Cristo Jesús que Dios les bendiga ¿qué les ha parecido? ¿qué les ha parecido? ¿qué les ha parecido? ¿qué les ha parecido?